Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas 31 minutos y con la presencia de 16 señoras y señores concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria que ha sido prevista en el marco de la citación 1015. En primer lugar, quiero invitar a la concejal bailo a proceder al alizamiento de nuestra enseña patria. Punto número 1 del orden del día. En primer lugar, consideración del acta número 1015, vamos a proceder a tomar votación por secretaría. Los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, solicitud de licencia de la señora concejal Claudia Marisa Colela, pasamos a dar lectura por secretaría. La nota dirigida al presidente del cuerpo, de mi consideración, me dirijo usted a fin de hacerle saber que tomaré licencia de mi cargo de concejal desde el 20 de julio hasta el 23 de julio inclusive del corriente año. Saludo atentamente, Claudia Marisa Colela, concejal, juntos por el cambio. Damos lectura al proyecto de decreto. Visto la licencia solicitada por la concejal Claudia Marisa Colela ante esta presidencia por el término de cuatro días, desde el día 20 de julio de 2020 y hasta el 23 de julio de 2020 inclusive. Y considerando que de acuerdo al artículo 91 de la ley orgánica de las municipalidades, los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusaciones. Que además por la normativa mencionada precedentemente en su artículo 88, los concejales suplentes se incorporarán no bien se produzca la vacante licencia o suspensión del titular. Que en este sentido y de acuerdo a las disposiciones vigentes, deberá asumir en reemplazo de la señorita concejal Claudia Marisa Colela, el señor concejal suplente Sergio Ariel Paez. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto, artículo primero. Concede a la señorita concejal Colela Claudia Marisa, DNI 20.776.245, licencia por el término de cuatro días, desde el día 20 de julio de 2020 y hasta el día 23 de julio de 2020 inclusive. Artículo segundo. La presidencia del Honorable Cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señor Paez Sergio Ariel, de 1.18.1.470, para que por igual periodo que lo previsto en el artículo primero, asuma como concejal en sustitución profesional de la señorita concejal Claudia Marisa Colela. Artículo tercero. Ponemos el proyecto en consideración, tomamos votación por secretaría, en general y en particular que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos a pasar al tercer punto del orden del día, corresponde a la solicitud de licencia del señor concejal Daniel Hernán Arimay, vamos a proceder a la lectura. Dirigida al presidente del cuerpo, de mi consideración me dirijo a usted a fin de hacerle saber que tomaré licencia de mi cargo de concejal desde el 20 de julio hasta el 12 de agosto, inclusive del corriente año. Saludo atentamente, Daniel Hernán Arimay, concejal, juntos por el cambio. Hay una excusación del concejal suplente, Sergio Ariel Paez, que está en sus funciones. Otra de la señora Vanessa Viramijana Santi. Después hay una nota del concejal Santiago Esperanza, que dice, me dijo usted a fin de hacerle saber que me excuso de asumir al cargo de concejal desde el 20 de julio hasta el 12 de agosto, inclusive del corriente año. De la señora Micaela Lecitra, me dirijo usted a fin de hacerle saber que me excuso de asumir al cargo de concejal desde el 20 de julio hasta el 12 de agosto, inclusive del corriente año. Y de Jorge Bautista Alba, me dirijo usted a fin de hacerle saber que me excuso de asumir al cargo de concejal desde el 20 de julio hasta el 12 de agosto, inclusive del corriente año. De Tatiana Giacone, me dirijo usted a fin de hacerle saber que me excuso de asumir al cargo de concejal desde el 20 de julio hasta el 12 de agosto, inclusive del corriente año. Damos lectura al proyecto del decreto. Visto la licencia solicitada por el concejal Daniel Arimay ante esta presidencia por el término de 24 días, desde el día 20 de julio de 2020 hasta el día 12 de agosto de 2020, inclusive. Y considerando que de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusaciones. Que además por la normativa mencionada precedentemente en su artículo 88, los concejales suplentes se incorporarán no bien se produzca la vacante licencia o suspensión de titular. Que en este sentido y de acuerdo a las disposiciones vigentes, debería asumir en reemplazo del señor concejal Daniel Arimay y el señor concejal suplente Sergio Ariel Paez. Que el concejal suplente Sergio Ariel Paez se excusó de asumir como concejal en reemplazo del señor concejal Daniel Arimay, en virtud de estar reemplazando a la señora concejal escolera Claudia Marisa, hasta el 23 de julio inclusive, y por el lazo restante se excusa por motivos personales. Que en los mismos términos lo hizo la señorita concejal y la mijana Santi Vanessa, pero solo por el término de 12 días, desde el 20 de julio de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020. Que por los mismos 12 días, desde el 20 de julio de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020, también se excusaron de asumir los señores concejales de Esperanza Santiago Bernardino, de Citra Micaela y Alba Jorge Bautista. Que la presidencia del cuerpo notificara al concejal suplente subsiguiente, señor Mario Víctor Kuh, para que asuma en reemplazo del señor concejal Daniel Arimay desde el 20 de julio de 2020 y hasta el 31 de julio de 2020. Que la presidencia del cuerpo hará lo propio con la concejal suplente de la mijana Santi Vanessa, para que asuma los restantes 12 días desde el 1 de agosto hasta el 12 de agosto de 2020, inclusive, en reemplazo del señor concejal Daniel Hernán Arimay. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las acusaciones que son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero. Concedese al señor concejal Arimay Daniel Hernán, DNI 22.354.881, licencia por el término de 24 días desde el día 20 de julio de 2020 y hasta el día 12 de agosto de 2020, inclusive. Artículo segundo. Acepta hacer la excusación a la asunción al cargo presentada por el concejal suplente excepto día del PAE desde el 24 de julio hasta el 12 de agosto de 2020. Artículo tercero. Acepta hacer la excusación a la asunción al cargo por 12 días desde el día 20 de julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, presentada por la concejal suplente señora Vanessa Vilapijana Sanz. Artículo cuarto. Acepta hacer la excusación a la asunción al cargo presentada por el concejal suplente Santiago Bernardo y Esperanza desde el 20 de julio hasta el 12 de agosto de 2020. Artículo quinto. Acepta hacer la excusación a la asunción al cargo por el término de 12 días desde el 20 de julio y hasta el 12 de agosto de 2020, presentada por la concejal suplente Micaela Lecifra. Artículo sexto. Acepta hacer la excusación a la asunción al cargo por el término de 12 días desde el día 20 de julio hasta el 12 de agosto de 2020, presentada por el concejal suplente suplente Jorge Bautista Alba. Artículo séptimo, acéptase la excusación de la asunción al cargo por el término de 12 días, desde el día 20 de julio hasta el 12 de agosto de 2020, presentada por la concejal suplente Tatiana Giacone. Artículo octavo, la presidencia del nombre del cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señor Mario Víctor, de NEI 31.191.622, para que por igual periodo que lo previsto en el artículo tercero, desde el 20 y hasta el 31 de julio inclusive, asuma como concejal en sustitución provisional del señor concejal Daniel Arimay. Artículo noveno, la presidencia del nombre del cuerpo notificará a la concejal Guilhermejana Santibanesa, de NEI 31.191.622, para que asuma los 12 días restantes, desde el 1 de agosto y hasta el 12 de agosto de 2020, inclusive, en sustitución provisional del señor concejal Daniel Hernán Arimay. Artículo noveno de forma. Ponemos el proyecto en consideración, tomamos votación por secretaría. En particular, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Seguidamente, antes de continuar con el orden del día, quiero invitar al señor concejal Mario Víctor Cux a prestar el juramento correspondiente según las normas vigentes. Así que, Mario, acérquese al estrado, por favor. Señor concejal Mario Víctor Cux, ¿juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegido? Si así no lo hiciéreis, que Dios, la patria y los santos evangelios os lo demanden. Muy bien. Vamos a proseguir con el orden del día. Punto cuarto. Es el expediente 168E del 2012. Contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos y asuntos rurales y obras públicas. Escrituración vivienda número 16, barrio 20 viviendas. Vamos a proceder a la lectura por secretaría. Ordenanza, artículo primero. Derógase la ordenanza número 133, barra 2012. Artículo segundo. Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir la escrituración de la vivienda número 16, barrio 20, viviendas económicas de la ciudad de Salto, identificada catastralmente como circunscripción segunda, sección A, chacra 15, manzana 15A, parcela 4, a favor de la señora Gali Mónica Viviana, DNI 21.602.829. Artículo tercero. La escrituración de la vivienda mencionada en el artículo segundo de la presente norma legislativa se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declarándose la misma de interés social. Artículo cuarto. De forma. Ponemos el proyecto en consideración. Tomamos votación por secretaría. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Quinto punto del orden del día. Expediente 105 del 2020. Contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos y de asistencia social. Tema, aprobación, decreto, referéndum, licitación para adquisición de alimentos, programa SODI. Procedemos a la lectura. A continuación. Ordenanza. Artículo primero. Aprueba a ser en todos sus términos el decreto municipal número 568 barra 2020, librado por el Departamento Ejecutivo del Referéndum del Honorable Consejo Deliberante, por el que se aprobó lo actuado en la licitación privada número 04 barra 2020 del expediente 4099-35.514 barra 19, al haberse presentado solamente una oferta ofrecida por el proveedor Walter Fabricio Bando, destinada a la adquisición de mercadería para los comedores de los barrios Balaco, Retiro y Trocha, en el marco del programa ASODI, Asistencia Social Directa. Artículo segundo. De forma. ¿Se pone el proyecto en consideración? Sí, concejal Feo tiene la palabra. Gracias. Gracias. Hola, hola. Gracias, señor presidente. Intervenciones para manifestar el apoyo de este bloque, a este proyecto. Sin perjuicio de ello, hacer un par de, no salvedades, pero algunas observaciones que nos merece el expediente. Oportunamente le hemos pedido, señor presidente, contar con el expediente administrativo de la adquisición de estos productos que son esenciales, esenciales para los comedores del municipio. Pero no puedo dejar de observar que es un pedido de adquisición que hace el área de desarrollo social en diciembre del año pasado y que la apertura de sobres por la licitación privada fue el 12 de marzo de este año y el día 19 de marzo se aprobó mediante un decreto a referéndum por el señor intendente, la adjudicación a un solo oferente, bueno, a referéndum de este Consejo Deliberante que es lo que corresponde según las normas cuando hay un solo oferente. Desde el principio de la pandemia hemos manifestado nuestra total predisposición y disposición para sesionar las veces que fuera necesario. Entiendo que para la fecha de la firma de ese decreto ya estábamos funcionando como este cuerpo y si no fue para esa fecha, no recuerdo exactamente, pero fue para los días posteriores que siempre estuvimos a disposición y nos hubiese gustado que hubiese venido a consideración de este cuerpo, de ese expediente, con mayor anticipación y evitar este uso impropio del mecanismo de aprobación a referéndum de facultades que son propias del Consejo Deliberante según lo que dice y plantea la ley orgánica de municipalidades. Eso con primera observación que no es de forma sino que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones de la democracia y la división de poderes. En segundo término, me llama la atención que en los años que hemos venido participando de este cuerpo es la primera vez que se nos somete o al menos que hemos visto después las rendiciones de cuentas que se hace una adquisición mediante un proceso de licitación de productos básicos que son de consumo o de adquisición recurrente del municipio que tiene que ver con los productos por los cuales se hacen los menúes de los comedores y ayudas a personas en situación que merecen, digamos, un apoyo del Estado. En cuanto, me imagino que son para comprar alimentos para bolsones de alimentos. Es la primera vez que vemos una licitación, es una buena práctica, una sana práctica para comprar a los mejores precios. Lo que nos llama también la atención es que debe haber alrededor de 50, 70 productos que compra desarrollo social, que solo se ha limitado a la adquisición de, creo que son unos 10 productos nada más, en general son productos de no perecederos, alimentos no perecederos. Y bueno, nos gustaría que esta práctica se desarrolle para cuidar, digamos, los fondos municipales y que a la hora que tengamos que aumentar las tasas año a año, la carga tributaria que pesa sobre los vecinos sea cada vez menor por el buen uso y la buena administración de los recursos municipales. Así que hecha estas observaciones y teniendo en cuenta la importancia de los bienes que se están adquiriendo en este momento de crisis en el cual todos tenemos que poner nuestro granito de arena, vamos a probar, por lo menos a manifestar el apoyo a este proyecto. Muchas gracias. Bien, gracias concejal. Si ninguna concejal o concejal más hará uso de la palabra, procedemos a tomar votación por secretaría. En general y en particular los que estén por la asignativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con el sexto punto del orden del día, expediente 106 E del 2020, contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos y de salud e higiene. Declaración de interés municipal de las colectas externas de donación de sangre en el partido de Salto. Por secretaría damos lectura. Decreto, artículo primero, declárense de interés municipal las colectas externas de donación de sangre llevadas a cabo por el Hospital Municipal Presidente Juan Domingo Perón a través del servicio de hemoterapia de senosocomio. Artículo segundo de Forza. Bueno, ponemos este proyecto en consideración. Sí, concejal del Bailo tiene la palabra. Gracias. ¿Se escucha? No. No, a ver. Hola, hola. Sí. Bueno, este pedido tiene que ver con el área del servicio de hemoterapia del hospital local a cargo de la doctora Cecilia Celoto, que es la jefa de área, y tiene que ver con las colectas externas de donación de sangre. Este servicio viene trabajando hace dos años intensamente para justamente que la donación voluntaria de sangre se instale como un hábito solidario en nuestra comunidad, realizando estas colectas externas que justamente, como su nombre lo indica, se realizan en ámbitos extra hospitalarios, en diferentes puntos de la ciudad, de eventos y en diferentes localidades, justamente para amplificar o para ampliar y generar las condiciones para el acto de donación que sabemos que es muy importante, porque es un recurso escaso, es un recurso que tiene fecha de caducidad y que siempre es tan necesario para diferentes tratamientos, urgencias, y que siempre está trabajando también intensamente, y esto es muy importante, tratando de promover la donación voluntaria y habitual, en un cambio de paradigma, dejando atrás la donación por reposición, y instalando, tratando de instalar en estas jornadas programadas durante el año, está justamente la donación voluntaria como un hábito. Un saludo. Así que, por supuesto, esto requiere del compromiso de todos y por la importancia de estos eventos, por supuesto que lo declaramos de interés municipal. Gracias. Bien, gracias, concejal. Si alguna concejal o concejal más hará uso de la palabra, de lo contrario, procedemos por secretaría a tomar votación del proyecto. Los señores concejales que estén por la afirmativa que se sirva en levantar la mano, aprobado por unanimidad. Continuamos entonces, es el séptimo punto del orden del día, expediente 110-D del 2020, contiene despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, resolución, aportes municipales no reintegrables. Vamos a dar lectura por secretaría a este proyecto. Resolución. Adhiere a ser el proyecto de ley que se tramita bajo la denominación expediente D-1217-2021 en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por medio del cual se solicita que los fondos transferidos a los municipios de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal creado por decreto provincial número 264 barra 2020, sean considerados no reembolizados. Artículo segundo, comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados y al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Artículo tercero de foro. Ponemos este proyecto en consideración. Sí, concejal Feo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No hay mucho para agregar, pero tiene que ver, la parte dispositiva del proyecto lo enuncia claramente, se trata de las ayudas financieras que ha solicitado el municipio, ya en un tramo que se ha solicitado, que ha sido aprobado por este cuerpo de 12 millones, entiendo que hay otro en consideración también de este cuerpo de otro tanto, lo que queremos es que se apoye a través de una manifestación de este Honorable Consejo Deliberante, se apoyen proyectos que hay, si bien mencionamos a uno, pero hay varios proyectos en ambas cámaras de la legislatura que solicitan que estos aportes que hace de ayuda financiera la provincia y que en realidad son reembolsables según, como dice el proyecto, el decreto 264, que tienen que ser devueltos por los municipios mediante la retención de la coparticipación que le corresponde a cada municipio y que esa obligación de reintegro era a partir de ahora del mes de agosto próximo, para lo cual entendemos que es una carga muy pesada para el municipio, es máxime cuando los dineros, la ayuda financiera que recibió la provincia y que a su vez distribuye en los municipios o solicitud de estos, el Estado lo hace mediante, es una ayuda financiera en la cual no es reintegrable lo que sí hace la provincia respecto de los municipios y creemos que los municipios han tenido que, sobre todo en el caso de Salto, que tiene un hospital municipal y que no es ni provincial ni nacional que han tenido que soportar mayores gastos que tienen que ver con la pandemia que estamos padeciendo y no solamente de los sanitarios sino también de lo social, lo que justifica que este aporte no reembolsable o este aporte reembolsable sea no reembolsable, sobre todo porque lo decía, la Nación lo ha ayudado a la provincia sin necesidad o sin la obligación de que tenga que ser devuelta. Entendemos que este apoyo, esta idea es compartida por la mayoría o por gran parte de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, algunos a veces por cuestiones políticas, no lo dicen públicamente, pero todos por lo bajo están de acuerdo y a muchos nos parece que esta posibilidad de que tenga que ser devuelto tenía que ver con alguna presión para aquellos municipios que no es el caso de Salto, que tenían ahorros en plazo fijos de mucho dinero para que lo invirtieran en esto y no tuvieran que solicitar el apoyo de la provincia. Entiendo que no es el caso de Salto en el cual el municipio tiene que hacerse cargo de un montón de gastos que la provincia no lo hace, por eso nos parece de absoluta justicia que apoyemos esta iniciativa que está en la Cámara de Diputados de la Legislatura para que le pida. En realidad lo que se hace es una modificación de este decreto 264 que hacía que los aportes fueran reembolsables a partir del mes de agosto, que si bien es a tasa cero, es un endeudamiento que asume el municipio, sabemos que la carga salarial de cualquier municipio, en este caso de Salto, es pesada, que insume arriba del 65% del presupuesto municipal y que debido a que se obtuvo este préstamo, para decirlo de alguna forma, de 12 millones, se pudieron pagar en término los sueldos de Junio y Aguinaldo. Tengamos en cuenta que anteriormente algunos sueldos se depositaron en partes, así que debido a que ahora únicamente el municipio nos está pidiendo endeudamiento, nos parece que debemos solicitar la ayuda de la provincia y que en definitiva estos aportes no tenga que el municipio devolverlos y que se inscriba en toda la ayuda que le está dando el Estado a las entidades menores, como son los municipios del interior, que necesitan un gran apoyo. Así que estos son los fundamentos y descontamos que nuestros padres en este cuerpo, teniendo en cuenta que esto beneficia a la comunidad de Salto, va a ser un menor peso para los vecinos que en definitiva se traduce en mayor carga tributaria a nivel local y que esto, digamos, nos parece que nos beneficia a todos y descontamos el apoyo en esta iniciativa. Muchas gracias. Bien, gracias, concejal. Sí, concejal Pérez tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Bien, vamos desde este bloque a dar nuestro argumento, queremos adelantar desde ya que nos vamos a acompañar el proyecto de resolución presentado por el bloque de Juntos por el Cambio y lo primero que nos gustaría hacer es contextualizar en el marco en el que se da este pedido a la provincia de Buenos Aires. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos leyes, una nacional y una provincial, y un decreto provincial también, en el cual entre otras cuestiones se establece la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Por lo tanto, el municipio de Salto está en emergencia económica, la provincia de Buenos Aires está en emergencia económica y la Nación está en emergencia económica. Sí es importante decir que no solamente el diputado Rancini, que es el autor del proyecto que modifica, como bien decía el concejal propinante, el decreto 264, no es que solamente le está pidiendo el diputado por los 12 millones o el endeudamiento futuro del municipio de Salto. Lo que se está tratando es de que los 12.000 millones, el fondo lo establece en su artículo cuarto creo, y permite una erogación de la provincia de Buenos Aires hacia los municipios como ayuda financiera de entre 8.000 y 12.000 millones de pesos. Entonces lo que estamos pidiendo es que esos 12.000 millones de pesos, como máximo, se le condone a los municipios, que la provincia de Buenos Aires erogue sin tener posibilidad de recupero de ese fondo. Hay una cuestión que me gustaría aclarar, que está bien específica en el artículo número 2 y a la que hacía también referencia el concejal, y que es cómo se integra ese fondo. Ese fondo no es solamente por aportes no reembolsables de Nación, los que se conocen como ATN, sino que también está integrado por rentas generales de la provincia de Buenos Aires y otros fondos provinciales que puedan destinar dinero a engrosar el dicho fondo especial para la emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es importante decir que con esto la provincia de Buenos Aires no se va a ver desfinanciada ni mucho menos, pero todos sabemos que los recursos económicos son recursos finitos. Por lo tanto, va a tener la provincia de Buenos Aires que dejar de destinar dinero, por ejemplo, para financiar pymes, para financiar, digo, pensando el día que termine la pandemia es que hay que volver a poner en marcha los sectores de la economía que hoy están apagados, por decirlo de alguna manera. Cooperativas, que son los sectores más vulnerables que la provincia de Buenos Aires. Es más, ya la semana pasada el gobernador ha anunciado un programa, que es el programa ASPA, a través del cual se piensa poner en funcionamiento con distintos niveles de ayuda estos sectores a los que hacía referencia recién. Si bien decía no vamos a desfinanciar a la provincia de Buenos Aires, pero sí, por ejemplo, hoy por tomar un ejemplo, de los dineros que la provincia de Buenos Aires invierte en, por ejemplo, los comedores escolares a través de los consejos escolares de los 135 municipios. Santos, hasta lo que va de este año, julio incluido, Santos recibió 27 millones de pesos en concepto de alimentos por todos los programas que tiene, tanto sea el SAE, el DMC o el listo consumo. Él en 2019, en todo el año, el gasto o la inversión en el servicio alimentario escolar por todo concepto fue, en total del año, 25 millones. Por lo tanto, podemos hacer una proyección de que si esto continúa de la misma manera, se va a ejecutar más del doble de lo presupuestado en el año 2019 y ese es el verdadero aporte que la provincia de Buenos Aires está haciendo llegar a cada uno de los vecinos más allá de los 12 millones de pesos de este crédito que hoy podemos reclamarle a la provincia de Buenos Aires que tenga la voluntad de condonar. También, si vamos al área de desarrollo social, más allá de todo lo que habitualmente recibe la provincia de Buenos Aires, ha recibido en el último tiempo tres partidas de 5.000 kilos de alimentos a los cuales se le han anexado artículos de limpieza, colchones y frazadas. El gobierno municipal ha recibido puntualmente cuatro, para los meses de marzo, abril, mayo y junio, cuatro ATP que son aportes no reintegrables de la provincia de Buenos Aires hacia los municipios. El primero es un fondo afectado y es exclusivamente, para lo que recién decía, el concejal feo que es para el área de salud y se recibió a fines de marzo y son aproximadamente 798.990 pesos. Después se recibieron en los meses de abril y de mayo dos desembolsos que son también no reembolsables y de libre disponibilidad, de 2.663.300 pesos y de 9.233.600 respectivamente. Y por último, en el mes de junio se ha recibido un fondo afectado que fue para el área de salud y para el área de desarrollo social, que es donde la pandemia, ya sea tanto económica como sanitaria, la crisis, perdón, está impactando y eso es de 7 millones y medio de pesos, lo que suma un total de 20 millones, 195.890 pesos. Más allá de todo esto que tiene que ver directamente con la provincia, también tenemos distintos programas y distintos aportes de Nación, todos los conocemos, son la tarjeta alimentar, la asignación universal y los refuerzos que se hicieron tanto en la tarjeta alimentar como en el programa de la asignación universal, aparte de la creación del IFE. Puntualmente les dejo este número para que el vecino de Salto lo tenga en cuenta. Por mes el IFE deja en salto en la economía local aproximadamente un importe superior a 30 millones de pesos. Y para ir cerrando, señor Presidente, seguramente este, como decía el concejal Feo, este es un esfuerzo que tiene que hacer el municipio y que tienen que hacer los vecinos de Salto. Yo desde este lugar lo que le podemos decir en nombre del bloque es que haga el esfuerzo tranquilo aquellos que pueden, aquellos que todavía están pudiendo trabajar y que no se han visto afectados por la pandemia porque el dinero de nuestros impuestos hoy más que nunca desde la provincia de Buenos Aires y desde la Nación vuelven al municipio de Salto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Consejal Pérez. Si algún... Sí, Consejal Esperanza hará uso de la palabra. Adelante. Gracias, señor Presidente. No se le escucha. Hola, hola, hola. Ahí está. Gracias, señor Presidente. Apoyando las palabras de mi compañero de bloque, creo que nuestro municipio no está ajeno a la situación quizás difícil que está viviendo igual que otros municipios por la cuestión de la pandemia, atendiendo a la reducción de la recaudación que tuvo el municipio, si bien considerando, como dice el concejal Pérez, la ayuda que viene de la provincia a la ciudad de Salto, creo que esta suma aportaría más aún para poder apalear la situación y creo que como representante de los ciudadanos de Salto, deberíamos darle prioridad a nuestra ciudad. Así que simplemente esas cortas palabras y esa consideración. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal Esperanza. Si alguna concejala o concejal más hará uso de la palabra, caso contrario, procedemos a tomar votación del proyecto. En general y en particular los señores concejales que estén por la afirmativa que se sirvan a levantar la mano. Siete por la afirmativa, nueve por la negativa. Continuamos con el punto octavo del orden del día, corresponde al expediente 111 del 2020, contiene despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos y de la Comisión de Cultura y Turismo. Tema, habilitación de entrenamientos y prácticas deportivas a deportistas de élite. Vamos a proceder por la Secretaría a dar lectura del proyecto. Resolución. Resolución, artículo primero. No, ese es el proyecto correspondiente. Es un proyecto de ordenanza. Sí, entonces. Perdón, perdón, me equivoqué. Claro, ese era el que se consideró recientemente. Ordenanza, artículo primero. El Poder Ejecutivo Municipal habilitará previa autorización de la Provincia de Buenos Aires y a solicitud de los interesados a realizar entrenamientos y prácticas deportivas a aquellos atletas que nos representarán en eventos internacionales durante el año 2021. Artículo segundo. Los deportistas locales que soliciten el permiso establecido en los términos del artículo primero deberán acreditar su condición de representante internacional mediante constancia expedida por la asociación, federación o confederación a la que se encuentre afiliado. Artículo tercero. Para desarrollar las diferentes actividades deberá darse cumplimiento a los mismos protocolos de actuación para la prevención y control del coronavirus, COVID-19, elaborado por las federaciones deportivas para la reanudación de los entrenamientos deportivos de los atletas argentinos y las atletas argentinas, clasificados y clasificadas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aprobadas por la Autoridad Sanitaria Nacional, los cuales serán anexados a la nota de solicitud. Dichos protocolos son susceptibles de ser adaptados para su implementación según la dinámica de la situación epidemiológica. Artículo cuarto. En caso de que el solicitante no haya alcanzado la mayoría de edad, el permiso será gestionado por el responsable a cargo del miti. Artículo quinto. La autorización prevista en el artículo primero podrá ser revocada cuando el Poder Ejecutivo Municipal compruebe que sea abusado de la misma porque ha empeorado la situación local respecto de la pandemia o a instancias de la autoridad provincial. Artículo sexto de foro. ¿Se pone el proyecto en consideración? Sí, concejal Pérez tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, esta ordenanza lo que intenta es de forma cuidada permitir que aquellos deportistas de nuestra ciudad que tienen un compromiso internacional en el año venidero puedan retomar su actividad. Digo en forma muy cuidada porque por varias cuestiones y varias condiciones que se tienen que dar. Primero, y fundamental, es que estamos haciendo referencia a un grupo muy minúsculo de deportistas de nuestra ciudad. Creo que no llega a cinco por lo que hemos hablado en comisión. y eso no incrementaría demasiado la cantidad de gente circulando, por lo tanto no aumentaría la peligrosidad de circulación del virus en este contexto de pandemia. También es importante remarcar que Salto hoy por hoy no tiene circulación comunitaria. Es importante también decir que la autorización de este entrenamiento no es potestad única del Poder Ejecutivo Municipal, sino también deberá contar con el aval de la provincia de Buenos Aires. Y también los deportistas utilizarán los protocolos que ya están establecidos en algunos casos por el Comité Olímpico Argentino, que son los que utilizan los atletas que están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por último, decir que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de revertir esta autorización o este permiso ante alguna eventualidad, como puede ser que se abuse o que no se respeten los protocolos en dichos entrenamientos. También si esta situación de pandemia fuera empeorando, Dios no lo permita, también se puede dar marcha atrás con la autorización y obviamente a expensas de la provincia de Buenos Aires. Para terminar, señor Presidente, ojalá que esto le permita a nuestros deportistas, a nuestros hijos de Salto que nos representan internacionalmente y que son un orgullo para cualquiera de nosotros que camina por la calle, lo puedan hacer de la mejor manera y ojalá que así sea. Muchas gracias, señor Presidente. Bien. Gracias, concejal Pérez. Si hay alguien más al uso de la palabra, en caso contrario, procedemos a tomar votación por secretaría de este proyecto. En general y en particular los señores concejales que estén por la asignativa, aprobados por unanimidad. Continuamos con el punto noveno del orden del día, expediente 112 de del 2020, contiene despacho de la Comisión de Legislación e Interpretación de Acuerdos, tema, nómina de mayores contribuyentes en el marco del artículo 94, incisos primero y tercero de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ordenanza, artículo primero, apruebo hacer la nómina de mayores contribuyentes elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco del artículo 94, incisos 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, obrante a focas 1 del expediente número 112 de 2020, artículo segundo de forma. Vamos a poner el proyecto en consideración, quizás sea un error de tipeo, pero hago la consideración para que quedes sentado en las actas correspondientes. en el orden del día se habla de... ¿qué falta? Ahí está incompleto, me parece, ¿no? Porque tenemos artículo 94, incisos primero y tercero de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y en el despacho se hace referencia al inciso quinto. Deberíamos revisar... Lo controlamos por Secretaría de Fuerzo, lo controlamos. Sí, pero bueno, quería manifestarlo para que quede sentado en las actas correspondientes y se pueda hacer la salvedad del caso. Agradeciendo por esto, ahora sí, ponemos el proyecto en consideración. Sí, concejal Cus tiene la palabra. Hola, gracias, señor presidente. Quería que tenga en consideración mi abstención en la votación de este punto por figurar como suplente en el listado de gran contribuyente. Muchas gracias. Bien, eso tenemos que votarlo más, Oscar. El concejal Cus ha formulado una moción para abstenerse de la votación de este proyecto a vida cuenta de su integración como mayor contribuyente en la nómina que está siendo propuesta. Así que, por Secretaría, vamos a tomar votación de esa moción. Los señores concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por mayoría 15 votos por la afirmativa y uno por negativa. Bien, ahora sí, esto es la abstención. ¿Ese se abstuvo? ¿Ese se abstuvo? Pero él se abstiene de votar el proyecto de ordenanza. La moción... Se votó en la votación para la abstención. Es diferente. Ahora cuando vote en el proyecto tendrá que abstenerse. Entonces es... Ahora fue un 15 por la afirmativa. Claro. Claro. Pero está bien, está bien lo que hizo. 15 por la afirmativa, uno por negativa. Ahora cuando se vote, porque lo que se votó... Ahora fue la moción que él propuso. Fue la moción de él. Ahora se va a votar el proyecto. Claro. Tienen que repitamos la... ¿Cuál fue, concejal, cuál fue su intención? ¿Su intención ha sido votar de forma afirmativa la moción o de forma negativa? Bien, vamos también a sentarlo... ¿Afirmativa? Afirmativa. Entonces se ha aprobado por unanimidad. Vamos a sentarlo también en las actas. ¿Aprobado por unanimidad? Ahora sí, claro, con esta salvedad realizada procedemos por secretaría a votar el proyecto de ordenanza. Bueno, votamos el proyecto entonces, en general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por mayoría. 15 votos por la afirmativa y una abstención. Y una abstención, correcto. Muy bien. Pasamos entonces al décimo punto del orden del día, corresponde a los asuntos centrados, que damos lectura por secretaría también. Damos lectura al punto décimo del orden del día, asuntos centrados, expediente 114, E2020, mensaje 064, barra 2020 del Departamento Ejecutivo, elevando para su convalidación, decreto 887, barra 2020, librado por el Departamento Ejecutivo de referéndum del HCD. Décimo primer punto del orden del día, correspondencia recibida. Uno, nota de la Asociación Civil Creciendo Juntos, solicitándose revés a la situación dominial del inmueble donde funciona la organización y en caso de ser viable, le sea cedido en donación. Dos, nota de los vecinos Moyano, Clara, Beatriz y Moyano, Juan José, a fin de solicitar el cambio de titularidad de la vivienda número 19 del barrio 40 Viviendas. Tres, proyecto de decreto del bloque de concejales de frente de todos para el reconocimiento legislativo al mérito civil a los trabajadores que resulten esenciales en el marco de la pandemia COVID-19. Señor Presidente. Sí, concejal Jiménez. Muchas gracias. Le pido tratamiento sobre tabla del expediente si tiene despacho y su posterior lectura por secretaría. Bien, hay una moción de tratamiento sobre tablas del expediente en cuestión. Procedemos por secretaría. Los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Decreto, artículo primero, concédese el reconocimiento legislativo al mérito civil a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, sociales, policiales y municipales afectados a operativos de emergencia en el marco de la pandemia COVID-19. Artículo segundo. Otórguese copio del presente decreto a la Secretaría de Salud, Dirección del Hospital Municipal, Secretaría de Seguridad, Dirección de Atención Primaria de la Salud, Dirección de Bienestar Social, Jefatura de Policía Comunal, Comando de Prevención Rural y Comité de Crisis Municipal, Cuerpo de Bomberos de las localidades de Inesindad, GAN y Arroyo Dulce. Artículo tercero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a colocar una placa recordatoria en el lugar que se determine oportuno para que las futuras generaciones indesaltenses puedan recordar y valorar el esfuerzo de los seguidores públicos en las actuales circunstancias extremas. Artículo cuarto de forma. ¿Ponemos el proyecto en consideración? Sí, señor presidente. Sí, el concejal Jiménez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este reconocimiento legislativo al mérito civil que estamos tratando es una manera de decirle gracias desde este cuerpo a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de salud, tanto sea su personal administrativo como no administrativo, y demás profesionales, que leyó muy bien el secretario por secretaría, que se encuentran abocados a todas las tareas de prevención y salud que es el COVID-19 que estamos viviendo. En función de su noble tarea de cuidar la salud y fundamentalmente la vida de todos los vecinos, en un momento tan especial, no solo de Salto ni de Argentina, sino del mundo, nuestro personal viene realizando una tarea casi titánica, por llamarlo de alguna manera, tanto lo humano como lo profesional. Se ha puesto al hombro una situación muy compleja donde no se tenía conocimientos científicos de esta pandemia, y sin embargo lo han afrontado con mucha profesionalidad y creo, o creemos en todo el bloque, y espero que junto por el cambio también, es digno de destacar. También quiero hacer una pequeña aclaración que esta distinción también fue dada en su momento a la cooperadora del hospital, que tan loablemente y a don Oren trabajan en esta pandemia y día a día para el hospital local. Y lo mismo creo que se me pasó mencionar recién que esta distinción también va para los bomberos de la localidad de nuestro pueblo, y los bomberos de la localidad de Salto, de Partido Cabecera, también lo han recibido en su momento de esta distinción. Nada más, señor Presidente. Bien, gracias, concejal. Si algún concejal más hará uso de la palabra, en caso contrario procedemos a tomar votación de este proyecto. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día. Punto 4, proyecto de resolución del bloque de concejales de frente de todos, manifestando repudio a las agresiones que recibieron periodistas en una manifestación en Cava. Sí, concejal Burgos. Sí, pido el sobre tablas del proyecto y le supo su siguiente lectura. Hay una moción de tratamiento sobre tablas de este expediente. Vamos a proceder a tomar votación por secretaría. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que necesitan levantar la mano, aprobado por unanimidad. Procedemos a la lectura entonces. Aprobada la moción. Resolución, artículo primero. Manifestar el más enérgico repudio ante las agresiones físicas y verbales que recibieron periodistas y trabajadores en medios de comunicación el día 9-7 del 20 en una manifestación callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo segundo. Manifestar el más enérgico repudio a las publicaciones en redes sociales y comunicados emitidos por dirigentes con algún tipo de responsabilidad institucional que, sin ningún tipo de responsabilidad, alimenta con el discurso del odio a grupos minoritarios que terminan agrediendo a periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Artículo tercero. Remítase copia del presente al Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos y a la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina y al Foro de Periodismo Argentino. Artículo cuarto de foro. Ponemos el proyecto en consideración. Sí, concejal Burgos, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, dejar en claro que somos un país de más de 200 años de historia, que estamos marcados por la violencia, lamentablemente, siempre de un lado o del otro, por querer marcar una idea o por querer decir que mi idea es la correcta y la tuya está mal, hemos recurrido muchas veces a la violencia. Hoy, después de casi 40 años de democracia, haber vivido lo que vivimos, desaparecidos, bombardeos y diferentes actos, creo yo que es de sentido común apelar a que todos los concejales de este honorable consejo estemos de acuerdo a repudiar estos actos de violencia hacia los compañeros que lo único que hacían era en esa plaza demostrar o informar a la sociedad en su conjunto lo que los manifestantes estaban pidiendo, que podremos estar o no de acuerdo con lo que esas personas estaban en esa plaza, pero creo yo que nosotros, en el conjunto de todos, tenemos que estar pensando que lo que el otro piensa, por más que no estemos de acuerdo, está bien en su pensamiento, pero totalmente en desacuerdo con cualquier acto de violencia, hacia esos compañeros o hacia cualquiera. Hoy, en un siglo en el cual estamos repudiando la violencia doméstica o la violencia hacia las mujeres, también tenemos que repudiar enérgicamente la violencia hacia esos compañeros. Nada más, señor presidente. Bien, gracias, concejal. Según concejal o concejala más hará uso de la palabra. En caso contrario, procedemos a tomar votación del proyecto. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día. Nota del señor concejal Pablo Eduardo Pérez solicitando que se anexe documentación al expediente número 301 de 2019. Seis, proyecto de comunicación del bloque de concejales frente de todo acompañando el proyecto de ley plan estratégico provincial de parto respetado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia. Siete, proyecto de ordenanza del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, de adhesión a la ley nacional 27.452, conocida como ley Brisa. Correspondencia fuera del orden del día, que es una nota, abajo firmante solicita sea declarada distinguida la ciudadana María Sonia Chotro y hay un montón de firmas de vecinos de nuestra localidad. Entonces, existe un expediente conformado que data de este periodo ordinario, entiendo que esta documentación se puede anexar a ese expediente. Bien, si nadie más hará uso de la palabra, siendo las 14 horas y 25 minutos, damos por finalizada la sesión. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.